Por ocho, cuarenta, uno, no, pues este, ándale, ándale, así empezaron, ándase, y si no, pregúntale a tu hermano, vas a ver con mi mamá. Viendo que mi suerte no mejoraba, me junté con unos bellacos que por ahí deambulaban, luego de unos pequeños asaltos, nos fuimos tras un obispo que tenía hartos ahorros, y luego que le robamos, me hice de palabras con el líder de la banda, peleamos y le gané, al punto que todos me hicieron jefe. Como dice el dicho, ladrón que roba ladrón tiene cien años de perdón, salí pues a uña de caballo, con el tesoro a puestos y en puro calzo. ¿Qué? No piensen que me encueraron, que soy teibolero. Lo que pasa es que como no tenía en dónde llevarme los dineros, hay que hacerlo así y salirme en puros cueros. ¡Ah!